Las palabras de hoy son Félix, Claudio Lisias y Antipatris Hechos capítulo 23 versículos 24, 26 y 31 Félix del griego y del latín Félix significa dichoso y próspero Procurador romano de Judea y de Samaria Desde el año 52 hasta el año 60 después de Cristo Cuyo nombre completo era Marco Antonio Félix Fue un liberto que servía a Claudio y hermano de Palas, ministro del emperador Félix se había casado tres veces La primera esposa fue Drusila, una nieta del triunviro Antonio y Cleopatria Escuchen bien, su segunda esposa Fue también otra llamada Drusila Era hija menor de Herodes Agripa I No se conoce el nombre de su tercera esposa Estaba mal preparado para el alto cargo que tuvo en Palestina Ya que el historiador romano Tácito dice que él practicó toda clase de crueldad y lujuria Ostentando el poder de un rey con todos los instintos de un esclavo Se dice También castigó o instigó el asesinato del sumo sacerdote Jonatán Y suprimió varias rebeliones de los judíos contra su depósito dominio O despótico dominio El apóstol Pablo apareció ante él y Drusila, su esposa judía Y les habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero Esto hizo temblar a Félix, pero no dejó una impresión duradera en él Félix se convenció de la inocencia de Pablo Y lo hubiera liberado si el apóstol hubiese pagado un rescate Pero como no se le hizo tal oferta Dejó a Pablo en la prisión Con la esperanza de obtener el favor de los judíos El segundo nombre es Claudio Licias Tribuno militar a cargo de la guarnición romana en Jerusalén En el tiempo de la visita de Pablo a la ciudad Al fin del tercer viaje misionero Su nombre griego, Licias, aparece indicar que era griego de raza Afirmó que había comprado su ciudadanía a una gran suma Su ciudadanía romana Probablemente en relación con este acontecimiento Adoptó el nombre del emperador Claudio Cuya esposa y otros cortesanos Hacían un gran negocio Con la venta de ciudadanías romanas Luca lo llama un Giliarjos 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 Literalmente comandante de mil hombres O tribuno Ocupaba con sus soldados La fortaleza Antonia Que dominaba el área del templo desde el norte Y estaba conectado en él mediante una escalera Lo que permitía un rápido acceso al atrio en caso de emergencia Así cuando la multitud atacó a Pablo Claudio con sus soldados Estuvieron a mano para rescatarlo Primero ordenó interrogar a Pablo con torturas Pero cuando se le informó que era ciudadano romano Lo desató Cuando más tarde tuvo informe de un complot judío Para matar a Pablo Envió al apóstol ante el procurador Félix en Cesarea La última palabra es antipatris Del griego antipatris En contra del padre Significa Ciudad ubicada entre Jerusalén y Cesarea Fundada por Herodes el Grande En el sitio de Afec A unos 62 kilómetros de Jerusalén Y a unos 38 kilómetros de Cesarea Lo llamó así en honor a su padre antipater Pablo pasó por ese lugar cuando era llevado como prisionero De Jerusalén a Cesarea Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra Hoy aprendimos De donde viene el nombre Félix Claudio Licias Y antipatris Dios te bendiga El nombre Félix Y antipatris Dios te bendiga Gracias.